Yeah, cuta al moreno, genio espartano, la esencia, cual que se enamore, creaciones de verso, con sentimiento My love, que el corazón me roba, te tardas en mi sueño y veo pasar las horas Mientras que la lluvia, mi paciencia moja, a no sentirte cerca, a no sentir tu aroma My love, que el corazón me roba, te tardas en mi sueño y las horas Mientras que la lluvia, mi paciencia moja, a no sentirte cerca, a no sentir tu aroma Más que consciente, fui un imprudente, solo corta el puente por si hay que volver Me hace mal vivir en el presente, al estar cerca tuyo y no poderte ver Contigo lo hacemos sencillo, te vas tú conmigo o te vas con él Solo piensa, él no te canta, no te escribe versos, no te sabe querer Ahora me miro en el espejo, amaneció y no veo tu reflejo Par de bocas dando su consejo, te confieso que muero por dentro Tu cuerpo y al mío se conocen y se extrañan, solo somos dos que prendemos esa llama Mi teléfono sigue prendido por si llama, 24-7 para usted mi dama Dejaste un vacío en mi cama, dejándome calma Te deseo lo mejor y que lo mismo no te haga Que lo mismo no te haga Yo siempre te recordaré Pero si no te vas con él Yo también me marcharé También me marcharé Dicen los genios La esencia Callequera Bajo la lluvia yo te recuerdo En todo lo que hicimos en otro tiempo Y no puedo parar esto que yo siento Dime cómo calmar este sentimiento Bajo la lluvia solo me encuentro Te busco entre la gente y no te encuentro Dime que volverás, que muero por dentro Que todo pasará y que sientes lo mismo Bajo la lluvia yo te recuerdo En todo lo que hicimos en otro tiempo Y no puedo parar esto que yo siento Dime cómo calmar este sentimiento Bajo la lluvia solo me encuentro Te busco entre la gente y no te encuentro Dime que volverás, que muero por dentro Que todo pasará y que sientes lo mismo Y si un error yo cometí Solo te pido perdón Quiero que estés junto a mí Y escuches tu corazón Esta la escribo para ti Porque tú eres mi razón Y aunque estemos distantes Siempre estarás junto a mí Me encuentro en esta pared Y sobrevivo y es por ti Te juro mi princesita Siempre estaré para ti Por si decides volver Aquí yo me encontraré Pero si te vas con él Yo también me marcharé Y te deseo lo mejor Por si te marchas con él Y aunque duela el corazón Solo quiero que estés bien Por mi parte yo tranquilo Sé que nunca te fallé Si no quieres estar conmigo Pues en fin lo entenderé Mi cora pida grito Que vuelvas con él Pero si tú no lo quieres Dime qué puedo hacer Solo me quedan los recuerdos Y las cartitas en el papel Que serías escribirme En el hermoso ayer ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!